Ya pasaron quinientos años de esclavitud Y no sabemos dónde pararemos Los niños destrozados, las mujeres violadas Y los hombres siempre sus guerras inhumanas ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? Meterle leña así de este tamaño Aquí abajo, en la parte de abajo Le pongo un círculo de calces y de leña Que sea un poco más fuerte ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? Y al amigo por vergüenza ¿Qué dirán las flores que ya no son hermosas? ¿Y qué dirá el viento al pasar? Ya nadie anhela nada Se sienten todos cansados Los niños ya no tienen héroes civilizados ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? Y al amigo por vergüenza Yo la pe clicks Como teana mi cabeza Está bien Si uno no esto es bueno Nosotros es una vez en China ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? La pecca No se sé si lo no es nada ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Y al amigo por vergüenza da la espalda? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Y al amigo por vergüenza da la espalda?